El campo de refugios de Lesbos que hoy por hoy sigue siendo el más grande de Europa luce como un lodazal repleto de tiendas blancas en el que malviven más de 7.200 personas solicitantes de asilo que fueron desplazadas a este lugar tras el incendio de Moria en septiembre El campo, concebido inicialmente como una solución temporal hasta la creación de un nuevo centro, ha cumplido ya cuatro meses y quienes lo habitan denuncian que sus condiciones de vida son terriblemente precarias e inhumanas Tanto es así que con la llegada del invierno y las lluvias hemos visto como el agua y el viento entran hasta dentro de sus tiendas que están situadas a orillas del mar y la situación se vuelve cada vez más insostenible ante la falta de medidas efectivas por parte del gobierno griego El frío y la humedad, sumadas a estas condiciones de vida han provocado un gran aumento de problemas de salud entre las residentes del campo a las cuales solo se les permite salir una vez por semana para ir a la farmacia o al ambulatorio Sin embargo, son muy pocas las personas que se atreven a denunciar públicamente la situación que están viviendo por temor a represalias por parte de las autoridades a las amenazas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El nuevo campo prisión del que han construido provisional después del incendio de Moria es que es peor que Moria. La comida es pésima, no hay agua corriente y además la electricidad es muy escasa, la cortan cuando hay tormenta para evitar que salten los cuadros de luz y se produzcan incendios. Eso hace que la ropa no pueda secarla en 3, 4 o 5 días. El invierno aquí, con la humedad que hay, está haciendo no solo daño a la salud, sino a la salud mental. Son días y días y días en los que tienes que dormir en una manta mojada si puedes dormir. Hay veces que nos encontramos con gente que te dice que no aguanta más. La clínica de médicos sin fronteras nos dice que es la situación mental ahora es peor que la turbos móvil. So, we see a lot of children that are depressed, a lot of panic attacks, and just today we had to hospitalise a 13-year-old boy because he has had three serious suicide attempts behind him. He just doesn't see any point in living anymore as long as these conditions are so bad. I don't think we see any patients at all in this clinic that report that they are able to sleep because the wind is making a noise, they don't feel safe, sometimes people steal from the tent so they feel they need to protect, and for the children they have a lot of nightmares. We have to remember that most of the kids that are in the camp now, first of all, they've been there a very long time. Almost 80% of them have been there since 2019. They have been traumatized, either in the country they fled from, or on the journey, or in Old Moria. So, they're on alert all the time, they can never rest, and not having to sleep, it really tears you down and it exhausts you. And at one point you just don't have the power anymore or the energy anymore to withstand all this hardship. And that's when you can push a child to the brink of wanting the child to kill himself. And it's because of the conditions they're living in. This wouldn't have happened if they were in a safe environment. If they see you taking photos, you are in a problem, unless you do it by secret. By secret, yeah. Yeah, when they see you, because they know what they are doing is not right, so that's why everything people are doing, they monitor them. They give them a problem, because I see many people, they arrest them for that. There are a lot of children in the camp, there are a lot of pregnant women in the camp also. Sick people. There are a lot of sick people in the camp. It's not easy here. We are human beings. So, they should treat us as human beings. We have the right to, we have the right for them to treat us as human beings.